Yo sé que aunque estemos aquí nos van a volver a quitar la cama como siempre, ya ven que las últimas veces que jugábamos nos la quitaban, de hecho ya como hace tiempo que no jugaba ya no recuerdo cómo va a ir esto, ya ni siquiera recuerdo cómo era el último video que hice de Vlogman Go, o a lo mejor el último video fue de Minecraft, no sé bien, pero eso está un poco extraño ya que no sé cómo voy a poder jugar. Sí está muy raro, a ver ya quitaron la primera cama, vamos a equiparnos rápido, no, yo dije ya vienen a quitarme la cama pero todavía no, no vienen, a ver yo creo que voy a ir mientras por diamantes para tener un poquito más de fuerza porque eso es lo primero que hago cuando consigo, cuando quiero conseguir cosas, todavía no voy a ir hacia la cama, voy a conseguir un poquito más de fuerza porque pues no quiero que me vayan a matar rápido, o sea no quiero que me peguen rápido, bueno me maten porque es obvio que es lo que van a hacer y no van a tener piedad de mí, es lo malo de estos tipos que nunca te tienen piedad, siempre te quieren matar como por sus tamaños se podría decir y pues sí, aquí hay uno a ver esto es un rojo, a ver aquí hay tres, me faltaría uno ay se me acabaron los bloques, no, no vengan por mí me faltaría uno pero o sea, ¿cómo voy a ir? ¿cómo voy a hacer que me den uno? ay se me falta ¿puedes dármelo ya? rápido antes de que venga el ay gracias, por fin me lo dieron ya no hay ninguna cama bueno la de nosotros queda pero a ver ay ¿y este rojo de dónde salió? creo que se equipó ya de diamante, no sé bien a ver yo por si acaso voy a robarles voy a robarles oro ya que necesito a ver mientras no me quiten la cama todo va bien ay necesito quitarle la cama ay ya para qué agarro de eso si de todos modos ya no hay ninguna cama que quitar más que la mía pero nosotros no podemos quitarla obviamente a ver vamos a necesitar vamos a ver cuánta fuerza puedo hacer rápido ven acá desgraciado hijo de la ay maldito se me escapó ven acá desgraciado tú no te me escapas hijo de ah no ya le iba a matar no le quedaban tres no te me escapas maldición salta ya lo tengo en la mira vámonos está difícil muérate ya por fin mi primera esta era posición de velocidad ay ay que ah si me la dio yo que creí que no me la iba a dar si me la dio bueno yo supongo que vamos a ganar esta ah que es eso que me aventó ay pero tengo no hijo de no llego no llego no llego no 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 ya ya me morí no me falta hijo ay se murió ay no sé que fue eso ay ay no me mata el desgraciado ay no ya me morí ayúdenme ayuda equipo hija de la mierda no no ya me mata ay estoy muerto no no ya me mata ya para qué batallo es que lo sabía a ver rápido necesito esas cosas a ver un poquito más de fuerza por lo menos ya tengo y este que no se muere te vas a morir ay pero cómo qué hijo de se me hace que el te tiene todo completo por eso me mata rápido a ver vámonos lo peor de todo es que ya no tengo muchas cosas ya no ya ya fue suficiente qué hace el desgraciado no encima pero por qué viene hacia mí no te he hecho nada no sé si me está corretiendo todavía hijo de la agarrete no pero tiene algo ¿verdad? es que maldición no me salió no ya me mató no ya pero tenía que pasar esto en serio bueno ya ya nada más queda uno como que empecé a escuchar ruido cuando empecé la partida como unos pasos se escucharon cerca y no éramos nosotros era otro equipo diferente que estaba ahí con haciendo pasos pero no éramos nosotros era otro equipo diferente que ni siquiera sabemos quién era yo por lo menos me di cuenta y me quedé viendo la cama por si pasaba algo pero yo creo que no va a pasar nada después mientras no nos quiten la cama ay este infeliz ya viene para acá ayuden que viene este infeliz hijo de matenlo no nos va a poder quitar la cama de todos modos ya órete no ya quería esas cosas no me las dieron ni modo bueno pero por lo menos lo pude matar yo creo que voy a ir sobre él ahora porque como él quiso venir ahora es momento de ir hacia él ahí encima viene un amarillo este era de mi equipo o era otro pues otro no sé ay parece que si saben qué yo me voy a comprar esos muñequitos para 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 los diamantes porque no quiero que me los estén quitando y los necesito yo mucho necesito yo los diamantes a ver con que no venga nadie ya es más que suficiente a ver ya puedo ir mientras poniendo estos dos primeros por lo menos ya tengo un poquito más de fuerza a ver yo creo que por el momento voy a estar con esta armadura y ya sabré después qué es lo que voy a hacer a ver voy a ir agarrando esmeraldas debe de haber esmeraldas por acá arriba no no había creo que no me venía siguiendo ninguno ¿verdad? no pero creo que ahí viene uno maldito se me escapó pero ya va mi cama se puso invisible lo maté no pensé que si lo fuera a matar ah manzana gracias no pensé que si lo mataría ya llevo dos muertes bueno dos kills en serio no pensé que si lo mataría ¿quién fue el desaptado que puso esto? y luego yo que también necesito el oro no sé quién lo puso a ver por lo menos ya podré poner aquí mi mi muñeco para agarrar los diamantes 5 ah ya tan rápido llevo 5 a ver necesito uno más uno más y listo para completar los 6 porque necesito son 3 y 3 de de 2 a ver aquí ya completé los primeros 3 ya tengo un poquito más de fuerza y vamos por vamos por alguien a ver tal vez debería ir por un amarillo a ver este que está aquí no ya lo mataste lo quería yo pero ni modo yo lo quería pero ya que ya no pasó nada que porque aquí dice que ah ya es que no los había visto yo yo pensé que eran dos azules cuando en la cama decía que nada más había uno a ver este rojo ya se murió hijo de no ¿dónde vas? hijo de no 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 ya le iba a matar muera muera muere no pero aún así tiene las esmeraldas ¿qué caso tenía matarlo? de todos modos tenía las esmeraldas no tenía ningún caso matarlo a ver voy a regresar a mi isla por si llega a ver alguien no puede ser si si lo matan si lo matan si lo matan no encima son dos si lo matan ahí está si lo mataron hay un invisible aquí ¿dónde vas desgraciado? no ay joder se me escapa muérete fuera no las agarré ¿por qué siempre me tienen que ganar las cosas? es lo que yo no entiendo bueno pero creo que ya saqué para otro muñequito pues sí hasta para dos yo creo pero o sea yo quería un muñeco suelto no quería uno un muñeco así portátil así suelto para que bueno suelto para que me entiendan así sin sin que el otro lo haga a ver tú deberías de comer manzanas porque ya te quedan cuatro corazones yo también debería de comer manzanas otra vez como jodes desgraciado maldita compuerta me deja atorado ya fuera fuera como jode este como le encanta joder la próxima que venga le voy a quitar su cama ya en serio porque de verdad le encanta joder ah y encima viene este amarillo no pues ya llegó aquí no sé porque siento que uno ya llegó no ya debe haber llegado a mi cama se la mario se me hace que ya llegó tú no vas a ningún lado ay jode ya muérete esta partida va a ser muy larga necesito manzanas y nada más tengo dos no me puedo salir de aquí estoy escuchando bloques ay a ver si nadie a ver si nadie no está adentro bueno a ver ya voy a ir al equipo rojo porque ya me están ya me están hartando no me dejan de de molestar de molestar debería de tener poción de velocidad para ir rápido ahora este es el azul el azul no molestaba el amarillo poquito nada más ay creo que sí pude creo que sí lo puedo hacer bien no lo sé bien bueno mientras que no se den cuenta que estoy aquí todo está bien vamos rápido no lo quería hacer yo desgraciado ni modo muérete muérete ay me está matando uno muérete ¿qué? ¿a dónde se fue? está invisible hay que se muera listo ay creo que sí las agarré ahora solo queda el equipo amarillo bueno pero vamos rápido al al mío rápido que no quiero que pase nada con mi equipo que ya me voy a morir supongo auxilio el amarillo por lo menos puede quitar cosas y todo eso tengo dos exactos exactos no yo lo quería yo quería hacerlo primero vamos a ver si no me ven estoy haciendo fácil esto yo lo voy a hacer primero no 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 yo si lo logré muérete este que no se me escapa además ¿a dónde vas hijo de la de la gran ven acá ven que te voy a tratar te voy a tratar con cariño toma los golpes gratis no ya le faltaban cuatro golpes ¿se va a morir solo? sí ya murió solo ni modo ah quedas tú ni modo muere se murió ¿no se murió? ¿dónde está? no me digas que no murió se quedó en un lado el infeliz ¿dónde está? ay casi me mato yo yo casi me mato a ver vamos a buscarlo ahora se fue por un lado pero no sé para dónde se fue ya que lo maten si alcanzan a matarlo pues está bien es en serio ah a ver vamos a ver cuántos mate yo ah yo mate a 10 y el otro a 18 bueno chicos espero que les haya gustado que les haya encantado reventar el botón de likes no olviden dejarme en los comentarios si quieren ver más de Vlogman Go yo me despido y hasta la próxima adiós Música 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 Gracias por ver el video.